Advertencia, se desatan eventos alrededor del planeta y se concluye que todo es una fiesta. La fiesta sigue y esto no para, hasta la mañana el DJ con la música que deactiva, la luna se esconde, el sol se prepara. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. E-oh, 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 fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. E-oh, e-oh, e-oh. Todo, todo es una fiesta. Fiesta, fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. No sé quién me llamó, tampoco me importa, la noche no acaba y el baile me ataba. Poco me importa si bailo a la chica y la pita me arropa. Mami, ¿qué me importa? El reloj y la luna marcan el tiempo que llegue la rumba y el DJ siga con la... Mami, ¿qué me importa? El reloj y la luna marcan el tiempo que llegue la rumba y el DJ siga con la luna marcan el tiempo que llegue la rumba. La reloj y la luna marcan el tiempo que llegue la rumba y el DJ siga con la luna marcan el tiempo que llegue la rumba.